Hola que tal a los prehistóricas, mi nombre es TerracterceroXD y sean bienvenidos a un nuevo video de Survival y pues esta es la continuación del video de ayer, que ayer subí un video y pues aquí apenas se está haciendo de día, recuerden que ayer lo dejamos en la noche el video ahí está la construcción de mi casa que todavía no la acabo, lo he dejado igual que ayer todo para así que bueno, ahorita nos vemos bien y estamos aquí en Survival en la aldea y siento que hay más aldeanos, aunque es que no encuentro cosas positivas, cosas que se necesitan por ejemplo para hacer mi cama, las ovejas, no... ¡No! Me mató un creeper, oh no, no me mató un creeper, me morí yo solo pero algo que no me gusta es que explota todas las casas y pues eso es un poco mal, aquí está todo casi no explotó muchas cosas que digamos, puedo recuperar algunas de las cosas se perdió mucha tierra, eso sí pude poner aunque sea algo aunque creo que aquí en esta... ay perdón creo que en esta... en esta aldea había un cofre que tenía como cosas para si un creeper... para justo si un creeper explotaba las casas los aldeanos tenían como un... como un cofre con cosas acá, yo vi ayer esto no lo mostré en el video pero cuando entré voy a agarrar algunas cosas para... a ver si les puedo componer su casa a los aldeanos así que bueno, hoy creo que vamos a estar haciendo la... la cama porque es muy importante la cama en verdad así no se... que no se complete todo no, si se completó todo no todo como... como yo quería ahora sí vamos a dejarle sus cosas a los aldeanos porque... van a crear un golem de hierro y me maten aquí puedo poner cosas que tengo que no me sirven por ejemplo estas flores esto, esto y en un futuro me va a servir todas estas cosas por ahora me voy a poner la armadura si recuerdan había dos herrerías y había una armadura completa lo que no había era... eran botitas pero hay mitad y mitad la mitad de la armadura aquí y la mitad de la armadura en la otra aldea ahí está les digo que hay muchas cosas que me pueden servir ahorita voy a ir a cosechar la comida de los aldeanos para que... para que no me muera acá está la otra herrería ahí se alcanzó a ver un poco y... a ver aunque la comida de los aldeanos por lo que veo está muy chica pero bueno vengo aquí a la aldea le quiero poner todo que esté junto aquí como ven lo único que faltaban eran las botas pero listo las botas son las de menos tengo que ir picando no sé primero mineando pues no sé qué voy a hacer primero la verdad si minar o no sé puedo agarrar poquita tierra de aquí para reponerle ahí a los aldeanos pero hoy no me quiero atrasar mucho hoy sí quiero hacer rápido las cosas ahí está mi hermosa casa que la voy a seguir construyendo a ver voy a hacer una ventana las ventanas aún no sé cómo se hagan el vidrio más bien no sé cómo se haga ahí ahí y aquí voy a hacer una de cuatro por favor aldeanito una, dos creo que así está bien listo eso es lo que hasta ahorita pude hacer y ya tapamos aquí todo y está, está quedando bien ahora sí ahí hay un cerdito pero no siempre te dan comida los cerdos uy acá está mi mesa de creación que ay mi mesa de creación que ayer olvidé aquí creo que va a tocar pelear aunque tiene muy mala es muy malo este lo voy a quemar ahí que se queme ya se está quemando ya le rompí uy yo no sabía que si se estaba quemando y te daba con flechas te quemaba a ti también pero voy a tener que matar a este pequeño aunque primero voy a comer un poco ahí está ay bien y ahora sí voy a aquí a poner mi mesa de creación en mi casa bueno donde va a ser mi casa se cayó ah no y acá vi otros animalitos por acá aunque creo que eso lo voy a hacer en el próximo video va a ser casa de animales y aquí hay otra oveja hay algunas veces que me toca que las ovejas dan dos lanas de veras y mi lana tenía una lana negra o gris vean el video de ayer y sabrán que tenía una lana lana negra creo y ya no está no sé si la dejé por acá por la herrería en el cofre porque también dejé ayer acá en el video anterior acá en la herrería dejé algunas cosas que tenía en el inventario sí, acá está mi lana solo me queda una lana para poder hacer mi cama y ayer tenía un poco de sueño no sé si notaron que decía muchas palabras mal se me trababa la lengua y así es porque tenía mucho sueño y hay cada vez más aldeanos así es como en el mundo cada vez hay más personas ahora sí tengo que picar árboles acá hay muy buenos árboles me voy a subir a esta montañita y sirve uy ¿dónde? 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 se escuchó un creeper ahí está el creeper en el agua me voy a subir acá a esta montaña a ver si puedo creo que no ya voy a empezar mejor aquí a picar otra vez no tengo no tengo hacha así que voy a tener que agarrar troncos con el pico acá se escuchan muchos esqueletos no sé si ustedes lo puedan escuchar pero se escuchan muchos esqueletos así que voy a subir a la montaña no tengo no tengo que perder de vista la montaña digo la aldea acá así voy a hacer de de este tronco de este tronco de aquí voy a hacer el piso de mi casa creo que no voy a poder así que una pequeña mina ya mejor me regreso porque me voy a terminar voy a terminar perdiendome le voy a pausar un poco criaturas prehistóricas para picar agarrar madera porque ya se está haciendo muy largo este video y quiero acabar mi casa en este video así que ahorita nos vemos bien criaturas prehistóricas no sé cómo le voy a hacer porque ya se hizo de noche se hizo de noche ya tengo aquí un poco de madera como ven pero se hizo de noche y no tengo cama y algo malo de la aplicación que utilizo para grabar es que si le dejas mucho pausado se borra la grabación sola no sé por qué ahorita lo que tendría que estar haciendo es buscar ovejas para hacerme una cama pero es que en este mapa está muy escaso los animales como las ovejas y más porque es al lado del desierto y como y pues al lado del desierto nunca hay digo en el desierto nunca hay ovejas así que creo que voy a terminar mi casa en un próximo video porque ahorita ya se hizo de noche o espérenme voy a intentar hacer algo bien ya hice que fuera de día se escucha un aldeano se escucha un pequeñito aldeano no sé qué era creo que se estaba quemando pero aquí hay un creeper lo voy a traer para acá para el desierto aunque él tiene ventaja porque ya tengo mucha hambre y estoy caminando muy lento pero viene está acercando otro y creo que si le doy un espadazo más se muere listo ahí hay un golem ya ya pusieron un golem de hierro ahora sí me voy a comer esto pero creo que lo tengo que calentar hornos no tengo le voy a robar un poco de piedra a los aldeanos porque creo que con piedra se hacía el horno así que aquí hay otra mesa de creación el horno se pueden hacer espadas de piedra yo no sabía eso pero el horno con que que se hacía se hacía con piedra cuánto ocupo de piedra ah ocupo mongoso acá por acá había pero ni modo me lo voy a tener que comer así ah no ya sé dónde había hornos donde había hornos ese era en la en la herrería que estaba acá en el desierto ahí puedo calentar mi comida y puedo cosechar también un poco porque ya ya todos tenemos claro que la casa no la voy a acabar en este video pero aunque no aunque no acabe la casa eh aunque no esté acabando lo que ustedes esperan espero que les estén gustando estos videos que los trato de hacer para que les gusten aunque ahorita me quedan pocos minutos ya llevo 12 voy a a a construir pero no es tan malo que no acabe la casa porque el título el título es urbívalo se ha de sobrevivir y sería malo si le pusiera el título eh acabando la casa y pues no no la estoy el título no se llama así acabando la casa pero de todos modos eh tengo que hacer la casita y luego de hacer la casa creo que voy a hacerlo de la cama y cuando acabe la casa y la cama voy a a a explorar este mundo y les voy a decir un secreto que tiene este mundo es que tiene tres aldeas este mismo mundo esta es la aldea del medio a unos pocos kilómetros si se puede decir así hay otras dos aldeas están en montañas y pues eh tal vez podamos podamos o podamos como se diga podamos ir para para que ustedes vean así que bueno termino aquí esto esto se ve un poco mal pero pues ya ni modo ya se me acaba la la madera quítese señor ya se me acaba la madera y otra vez uy no 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 dime dime que no me alcanzo a romper mi no no alcanzo a romper nada afortunadamente solo ese vidrio pero no importa tal vez me pueda servir en un momento la la tierra voy a tener que que seguir haciendo con el pico seguir eh acá yo hasta acá hay una aldea no sé ni por qué ya eh bien pues creo que hasta aquí voy a estar dejando este video criaturas prehistóricas voy a hacer lo posible por este recuperar un poco de madera eh porque pues ya se hizo muy largo este video este video creo que ya duró más del anterior video del video de ayer así que bueno eh no vean este video antes si no han visto el otro video eh el de ayer pero creo que lo que voy a hacer mejor es agarrarles un poco de madera a los aldeanos que había en esta casa para terminar también un poco más rápido y hacer algo que tal vez les guste que es como explorar o que vaya a miner si aquí hay madera pero es muy poquita creo que mejor voy a hacer el piso de esta madera creo que iba a ser de la misma pero bueno hasta aquí voy a dejar este video que a todas piscóricas dejen like suscríbanse para más activen la campanita de notificaciones para que no activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos y gracias por el apoyo que están dando a los videos ya cada vez somos más así que bueno nos vemos en la próxima y adiós